Evelyn Velázquez, una joven de 34 años de edad, se aventuró para iniciar su propio negocio de lencería en el departamento de Managua. A veces tenemos ideas propias para otras personas, podemos usarlas para nosotros mismos también y no construir el sueño de otros, sino construir nuestros propios sueños. A pesar de la crisis, Velázquez relata que su producto se mueve a pasos gigantescos gracias a las redes sociales. La gente me escribe, pensé al principio que no iba a funcionar, que la gente no iba a tener aceptación, pero me escriben, me escriben al número que puse, tengo un número, una cuenta de empresa y de ahí me caen todos los días, me escribe la gente preguntando, tiene de esto, tiene tallas y gracias a Dios pues se está vendiendo. Los precios son accesibles, por ejemplo este conjunto, viene con su brasier y su bikin, cuesta 220 córdobas, tiene los bóxeres también, son precios accesibles, le cuesta 50 córdobas. Velázquez trabajó en una tienda por muchos años y su mayor sueño es instalar físicamente un espacio en su vivienda para obtener buenas ventas. Porque no crean que fue fácil, pasé unos meses pensando, y si me va mal, y si fracaso, y si no vendo, pero nunca nos vamos a dar cuenta de que somos capaces si no nos arreglamos. Sigan por sus sueños, sigan adelante, se puede, aquí en Nicaragua es tan sorprendente la facilidad de vender, vos pones un rótulo afuera, se vende abuelada y la gente te compra. Aunque tengan refrigerador en su casa, se cruzan a comprarse la abuela. El futuro de cada persona permanece en aquellos que creen en la belleza de sus sueños, todo se logra con paciencia y esfuerzo. Gisela Castillo, Noticieros 23.